hola hola queridos dibujantes cómo están qué bueno tenerlos nuevamente por aquí bueno el día de hoy estaremos dibujando un pajarito o un ave un dibujo que me han solicitado para ayunos escolares y pues es un dibujo muy sencillo con poquitos trazos podemos obtener este pajarito esta ave fíjense que ya le damos forma así con los trazos casi que de inmediato con seis trazos siete trazos hacemos la cabeza del cuerpo y la colita de este pajarito por aquí el piquito ok y a continuación el ojito muy bien lo quise hacer como un poquito gordito los pajaritos no son tan tan corpulentos porque tienen que hablar pero bueno lo quise hacernos y un poquito gordito para quien estamos haciendo el ala en este caso el ala izquierda es una especie de pluma allí ok y a continuación las patitas como un tortorito que llamaron que parecen una palomita son así más o menos gorditos son muy ágiles para volar y si desean algún dibujo en especial pues pueden dejármelo en los comentarios ok hay veces que se necesita este tipo de dibujo para las tareas en la escuela las asignaciones pero a mí no es problema ayudarlos en ese sentido ok por allí le hice un tronquito y una rama en donde él está posado y pues esos serían ya los últimos detalles no tiene mayor complicación este dibujo me parece a mí un dibujo sencillo fácil de hacer ok ahí está prácticamente listo el pajarito el ave como quieran llamarlo ok hay unas líneas como para complementar cuando se vaya a colorear así para colocarle a esos distintos espacios un color diferente como para hacer los colores de las aves son muy llamativos bueno y así va quedando el pajarito está listo verdad si les gustó el vídeo por favor le dan un me gusta me ayudan por favor con una suscripción si pueden muchas gracias por ver el vídeo por estar aquí espero que aprendan que practiquen muchas gracias dios los bendiga chao